Hablando de los 20 años de historia, ha sido tocada en muchísimas partes del mundo, hasta en la luna, ye ye. Bueno, y nos vamos con el hashtag rapidito. Sí, solamente tiene que entrar a Raymond y su amigo en el hashtag en los años yo. No, hace 20 yo. Hace 20 yo. Hace 20 yo. Exacto. Hashtag hace 20 yo. Ahí lo que tiene que hacer es entrar y nosotros seguimos con más de Raymond y su amigo. Un bonito público esta noche en nuestro programa y con un tema interesante el caso que tenemos para hoy. Presten atención, pero antes quiero compartir con ustedes el mensaje. Y dice así, te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Un tal mensaje, un tal dulce con veneno, caramelos de cianuro. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy. Nunca tenemos problemas, ni tampoco peleamos. Todo es perfecto. La amo, la amo, la amo. Gato encerrado. Bien, vamos a comenzar. Vamos a entender este caso que aparenta estar muy bien, pero queremos saber cuál es el motivo de su demanda. Bueno, yo me llamo Jazmín Tiro. ¿Perdón, su nombre? Jazmín Tiro. Jazmín. Jazmín. Tiro. Tiro. ¿De los tiros de Camuy? No, de Corozal. De Corozal. Sí. Bueno, yo llevo felizmente casada con este hombre hace un año. Y déjeme decirle que nosotros, de verdad, que estamos siempre juntitos. Y nosotros, pues, somos iguales en todos los sentidos de la palabra verdad, mi reina. Claro, mi reina. Tan bella que tú eres, mi cielo. Me encanta, mi amigo. Ay, chula. Qué estupiditos son los dos. Aquí tiene que haber algún tipo de problema. Esta no es. De reina, de reina. Dígame su nombre y cuál es el asunto. Mi nombre es Ambrusio Penco. ¿Usted sí es de Corozal? No, de Camuy. Y el problema, doctora, es precisamente ese. Es que nosotros, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Verdad, mi reina? Es que somos tan iguales. Ay, mi amor. Tan bella que tú eres. Ambrusio, mi cielo. Le voy a dar una multa de 250 dólares para ver si el reino y mi reina, a ver si ayudan a pagar esta multa. Dios mío. ¿Qué, qué, qué, qué? Ustedes no tienen problema. Ustedes son iguales. Eso es así. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es su color favorito? Verde incandescente. ¿Cuál es la comida favorita de ustedes? Mofongos relleno de langostina. Tostones sin mayo ketchup. Solo chimichurri. Dios mío. ¿Hay algún problema que ustedes tengan que yo pueda resolver? Digo, porque esto es una corte, recuerden. Sí, bueno, precisamente, doctora, ese es el problema que nosotros no tenemos problema, nosotros no peleamos ni nada. Y precisamente por eso es que nosotros le estamos pidiendo el divorcio. ¿Verdad, mi reina? Claro, mi reina. Espera, para, para, para. Ustedes me están diciendo que ustedes se llevan bien, se llevan tan y tan bien que lo que quieren es divorciarse. Sí, eso es así. ¡Ay, dile en santa! Ese tiempo no lo hacía, Dios mío. Eso es así, lo hemos pensado bien y mi reina tiene razón, eso es lo mejor para los dos, doctora. Ok, ¿se quieren divorciar? Sí. Bueno, pues hoy me tumbé los chavos aquí, no hice nada. Y fue un quitado, y fue un quitado. Nada. Bueno, pues por la ley que me confiere y la ley de Hayalía 1454, yo, la doctora Apolo, lo declaro divorciados. Los dos en este momento quedan divorciados, he dicho, muchas gracias por nada, muchas gracias. Señor director, vamos al próximo caso de hoy, por favor. Todo es un problema, siempre peleamos, esto es horrible. No la soporto, no la soporto, no la soporto. Muy buenas noches, querido público, y vamos a un segundo caso de este programa. ¿Cómo se llama y cuál es? Yo no la, la, la he visto en otra parte a usted. Sí, sí, aquí, doctora, lo que pasa es que este hombre se pasa peleando todo el tiempo, peleando, peleando, peleando. Por favor, mira, aquí me dice que peleando, misis peleonas, que te dicen ahora, que mucho tú te quedas, por favor. ¿Cómo que yo, yo no me quedo, yo perdóname, yo lo que pasa es que simplemente me estás haciendo lo que te gusta es pelear, chaval, 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 chaval. ¿Cómo se puede pensar el dinero? Quiere la mitad de la casa, la mitad de todo. Oye, 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 un momentito, un momentito, que tú no has hecho absolutamente nada, ni has ni un tajo para nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? Mi reina. Mi reina. Vamos a ver, por favor, que vayan a su... Nos salvamos con el bello y la bestia esta noche aquí. ¿Cuál es el problema ahora? Explíquense, por favor. ¿Qué es esto? Ustedes, la verdad, que tienen que llegar a algo, me están volviendo aquí. Bueno, bueno, lo que pasa es que antes el problema era que nos pasábamos peleando, pero ahora como que... Oye, ahora como que se encendió la chispa. ¡Qué chispa, mi amor! Lo que tengo es la llama olímpica. Y tú eres la única atleta en esta olimpiada, mi reina. Doctora, por favor, hemos decidido que usted tiene que casarnos nuevamente. Por favor. Por la ley que me confiere, como la doctora Apolo y Jaya Lía, ahorita dije, 1454. Por la ley 1455 que me confiere Jaya Lía, los declaro... ¡Mujer! ¡Felicidades! Gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, todavía tenemos tiempo para un tercer caso, creo yo. Así que vamos para el tercer caso de la noche. Adelante, señor director. Vamos con el tercer. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Mira. No, 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 no puede ser. No, no, no. Doctora, no. Un momento, un momento, un momento. Este, el de la gruita, este es Carlito. Carlos Miranda, 250 dólares de multa por seguirlos a ellos. La cámara acá, no me diga que no, no me diga que no. Así que, ¿cuál es el problema ahora? Doctora, doctora, es que no, no, déjame, déjame hablar a mí. Es que yo lo que quiero, es que ese hombre... Ella es la que está con... Nuevamente. No, no. Ella es que yo lo que quisiera es que es mi reina. Que es mi reina. No podemos seguir así. Pues claro que no, pero claro. Ok, 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 ok. Vamos a llamar, para estos casos así, vamos a llamar a una experta que viene por primera vez a este programa. Buenas noches, doctora. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. Fíjame, psicóloga, usted se ha mirado últimamente al espejo. Me he mirado, doctora, ¿qué ha pasado? Cada vez parece más una cacatúa usted. Trate de arreglarse para venir acá, por favor. Es que me parece que este es el look que está en moda. Bueno, adelante, ha visto el caso, ¿qué me puede decir? Sí, doctora, esto es un caso sencillo, con cliquillo, exhaustivo, de peleitis, coquetitis y o, si te pones fresco, te lo doy. Aunque, doctora, yo le tengo que decir algo. Si usted me lo permite, con todo el derecho, yo me voy a acercar a usted. ¿Con el permiso? Doctora, eso era... Tengo una pastillita ahí que le puede funcionar a este. Mire, doctora. ¡No, no, 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 no! Déjeme pararme de este lado. Sí, mejor de este lado. Doctora. Que no me pude aguantar. Eso es lo que yo he pensado, según he estado viendo el caso, pero la realidad de lo que yo siento en mi alma, ¿usted, la producción de este programa, le ha pagado pasajes a esta gente? Siempre que vienen los invitados se les paga pasajes y alojamiento. Por cada programa, cada invitado. ¿Cuántos programas llevan? Llevan tres programas. Pues ahí está, tres por ocho, 48 pasajes le han salido a usted. 48 pasajes. ¿No serían seis pasajes por los tres programas? ¿Usted me entendió? 24. ¡Doctora! Exacto. Doctora, esta gente... Son dos, son dos. Esta gente lo que hace es abusando de su santa voluntad. Allí los vi en el sofitel dándose trancasos en la piscina. Y ahora vienen para acá a estar diciendo que tienen un caso. Bueno, ya han tenido tres casos aquí. ¿Cómo usted llega a esta conclusión? 48 casos, 48 pasajes. Imagínese usted. Según mis estudios en psicología, sociología, parejología, atencionología. Yautía, Sandía, su tierra mía en conclusión. Eso es así, mis pequeños saltamontes. Y si usted me lo permite, doctora, yo me voy a retirar porque se me está haciendo la boca agua porque tengo un mojito de coco allá atrás que me está esperando. Que de hecho se lo anoté a la producción porque se me quedó la billetera. Oiga, mejor tómese un bushwalker en culebra. Bueno, diríamos otro más. Bueno, la conclusión y mi decisión del caso. Claro, mi reina. ¿Cómo? Claro, mi reina. 250 dólares de multa para usted. Por hacerme perder el tiempo tres veces. Y ustedes, cada vez que mencionan la palabra reina, le digo que no la pueden mencionar más. Hay ocho meses y tienen 500 dólares de multa por cada vez que la mencionaron. Y lo vamos a ver en el video. Así que, y quedan nuevamente casados los dos. He dicho, gato enterrado.